En una entrevista le consultan a Maya Gessen, activista y periodista radicada en Estados Unidos, qué debería hacer una escritora, un escritor contemporáneo. Y su primera respuesta es describir lo que todavía no vemos. Y me parece importante pensar desde ahí el arte, la comunicación, para estos tiempos. Y agrega, quiero encontrar un modo de describir un mundo donde se valore a la gente no por lo que produce, sino por lo que es. Donde la dignidad no sea un estado precario. Encontrar formas de describir la fraternidad que no pasen por la familia nuclear o estén enmarcadas por la familia nuclear. Encontrar formas de contar las historias de la amistad y de la comunidad. Encontrar formas de describir una humanidad que protege al planeta, a sí misma y a las demás criaturas que habitan el planeta con nosotros. Encontrar palabras para la cooperación razonable y responsable. Encontrar un modo de describir el espacio público que sea realmente público y accesible. E incluir allí el espacio virtual de las redes sociales y otros medios. Y sobre todo, encontrar una forma de describir un mundo en el cual las cosas no sean del modo en que siempre han sido y serán. En el cual la imaginación no solo esté operante, sino que además se valore y se aliente. Y para cerrar, la voz de la poeta y docente de la UNC, Claudia Huergo. Escribo con las manos, como quien cava túneles, me ensucio toda, invento una salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!